Luego de marchar hasta la municipalidad, directivos, profesores y estudiantes del Liceo de Hombres estuvieron presentes en la reunión del Consejo Municipal. Sin embargo, el tema ni siquiera se tocó, sino que hasta después en una reunión a la que no tuvo acceso la prensa. El alcalde suplente dijo que por el momento no se puede hacer ningún tipo de pronunciamiento, ya que el tema está judicializado por la presentación hecha en tribunales por la comunidad educativa del establecimiento y añadió que en todo caso el actual rector cometió un error, situación en la que se refirió también el alcalde electo. No, vamos a ser cautos en ese sentido, esperar lo que dictamine la corte de apelaciones y de allí decidir. Ustedes saben que la decisión pasa por la administración actual, en este caso el alcalde actual, mi persona, y en ese sentido yo creo que la comunidad tiene que estar tranquila, vamos a ser cautos y determinaremos en algún minuto qué es lo que corresponde. Yo entiendo que también ellos tienen que conversar con Eugenio González, porque la semana pasada yo conversé con Eugenio González y él prácticamente admitió que había tenido un error al no encender un computador, no tener celular, tener unos números que no correspondían, que no estaba inmediatamente como... A ver, no tenía como la posibilidad de contactarse ligeramente o inmediatamente con quien estaba haciendo el proceso. Ahora bien, en ese sentido, yo si postulo una pega a un trabajo, ya tengo que estar pendiente de las cosas. Si no, no puedo después decir que me dejaron afuera o abajo del tren, si yo en mente no tengo la responsabilidad. Ustedes saben que si uno postula una pega a un trabajo, tiene que estar pendiente de todo. De lo contrario, nosotros no lo podemos decir a la comunidad, mire, me dejaron afuera. Yo creo que los concursos hay que hacer hasta lo último por tratar de ubicar a las personas, ¿cierto? Y hacer que esto, porque si no puede transformarse en un tema que mire que no, yo lo fui a ubicar, hubo problemas con el teléfono, está bien, pero también no es menos cierto que todos saben que el hombre, que el caballero, que el director trabaja en el Liceo de Hombre. O sea, tiene un domicilio de trabajo fijo, todo el mundo conoce el Liceo de Hombre, es un colegio con muchos años y además es una persona, la verdad de las cosas, que es una persona que ha sobresalido, que ha sobresalido porque ha hecho una buena gestión. Eduardo Matamana emitió duras críticas al exdirector de Educación Municipal, Luis Perotti, quien intentó postular a la terna conformada para elegir al nuevo rector. Es un tema que me parece impresentable. Primero que nada, él dice que en razón a una manera de solidarizar con el señor González, González, él se baja del proceso, cuando él no captó que estaba dentro de la terna, él se bajó y realmente no le gustó no estar en la terna, por un lado. Primero, deja una deuda de 1.800 millones de pesos al DEM, que se rebaja de acuerdo a lo que nos entregó la información ayer la directora de la DEM, cerca de 280 millones, luego se presenta a concejal, si no es concejal, pretende ser director de un establecimiento. Ahora supimos que está cobrando o va a cobrar una indemnización por parte de que a él supuestamente se le echó del DEM, cuando él culminó un proceso que era por 5 años director de la DEM. O sea, hay cosas que realmente aquí no entiendo y me parece mucho que esa persona y la controlaría correspondiente debiera tomar carta en el asunto como corresponde. El viernes 30 debiera definirse lo de los postulantes a la dirección del Liceo de Hombres. Sin embargo, esta determinación pudiera posponerse si aún no existe definición desde la justicia sobre el caso. La palabra la tendrá después el alcalde para saber qué sucederá con un tema complejo y que involucra a un establecimiento con más de 139 años de historia.